Estamos con Nando, el Nando Giraldo, uno de los personajes aquí del Robadero, más que todo por el tema de mi ranchito. Bueno, Nando, usted como vos autorizada, esta problemática de que vive el Robadero, descríbenos a los oyentes y a los lectores del diario El Informador. Delegados de Turismo, soy de la Acción Comunal del Robadero. Estamos trabajando en buscar soluciones. En lo del alcantarillado, pues hay muchas soluciones. Para mí, una sería pensar en el futuro y tener plantas de tratamientos independientes, por lo menos en radio de Robadero, que tenga una planta de tratamiento independiente donde se pueda reutilizar el agua nuevamente para el futuro, hablando. De resto, pasarla, tirarla al mar, una cosa muy brava, que todo el mundo pague el trato 6 para tirarla y hacerle daño al planeta, no me parece que estemos contribuyendo con eso. Eso hay que pensarlo bien. Yo sé la gente cómo iremos a arreglar esta situación. El alcalde nos dijo que no tenía plata. Nosotros acá todos los días la playa se nos llena de agua negra. Sí, una planta de tratamiento propia del Robadero, de pronto nos arregla el problema. De resto, para la solución de todas las crisis y todo lo que sucede en el Robadero, se necesita que la acción comunal presente su plan de desarrollo comunal, en el cual tiene todas las soluciones de autosostenible Robadero, y se organiza su playa por sector, donde todos los recursos entran a un fondo de la comunidad para la capacitación en turismo, porque nosotros acá ninguno sabemos turismo. Todos estamos sin capacitación y sin formación en turismo. Bueno, Danos Giraldo, uno de los miembros de las familias más tradicionales y fundadoras del Robadero.